Mi nombre es Susana Sugano, soy directora académica de Factor Humano y de Gestión Pública de la Escuela de Postgrado. Espero que, primero, todos ustedes y su familia se encuentren muy bien de salud. En nombre de la CONFIEP y de la Escuela de Postgrado de la UPC, quiero darles la más cordial bienvenida a este quinto ciclo de webinars Perú frente al COVID-19. La organización de estos webinars han tenido como objetivo principal generar espacios de discusión y análisis, pero sobre todo con esas miras a tener propuestas de los diversos sectores que podemos participar en propulsar el desarrollo del país, tanto desde el lado empresarial como social y el académico, y así de alguna otra manera sentar bases para que de manera conjunta podamos reforzar la toma de decisiones en la recuperación económica que tenemos como reto frente a los impactos del COVID-19 en estos últimos meses y en los que se viene. Empezamos este ciclo de conferencias en julio y quisiera hacer rápidamente un recuento de los temas, como les menciono, este es el último de este año. El primer tema fue el impacto del COVID-19 en los niveles de pobreza, un llamado a la acción, en donde tratamos cuál iba a ser el impacto, o cuál es el impacto en el PBI y en los niveles de pobreza y cómo es que esto ha generado retrocesos en todos los avances económicos y cómo es que finalmente la recuperación tenía que ir tratándose poco a poco. Luego vinimos tratando el tema del corona shock, al shock de inversiones, ahí tuvimos un análisis de las acciones económicas que se tomaron en el Perú en relación a la región y cómo es que era visto frente a la situación de Latinoamérica y en el mundo. El tercer tema fue las medidas laborales en tiempos de COVID, el caso peruano, y ahí hicimos una especie de diagnóstico de cómo el país enfrentó la paralización económica, cuáles fueron los impactos en el empleo, en el empresariado, y las diferentes medidas relacionadas a la salud y seguridad de los colaboradores y, bueno, en realidad, de toda la población. El cuarto tema fue qué habíamos aprendido luego de que ya se empezó a reactivar la economía, fue en agosto, ¿no? Luego de este confinamiento que tuvimos, el Estado decretó que se iba a haber una especie de reactivación en etapas, entonces hicimos una reflexión en ese momento de los aprendizajes y por dónde deberíamos seguir avanzando frente a la situación. El tema siguiente, en septiembre, tocamos el tema de la inmunización en tiempos de pandemia, y se discutieron los retos que se tenía como país, no solamente como país, sino el mundo, el tema logístico, ¿no? Y cómo íbamos a tener acceso a las vacunas y qué serie de acciones tenía que tomarse desde el lado del gobierno para poder tener acceso y a la distribución de una manera óptima y eficiente, que aún es un tema de discusión. Luego continuamos con la agenda de reactivación de 2020 de la CONFIEP, en donde ellos elaboraron una propuesta de agenda de reactivación para poder reforzar el tema de los empleos y la senda del crecimiento económico. Otro tema que tocamos fue el trabajo remoto, la familia y la productividad, cómo es que se había cambiado nuestra dinámica en nuestro centro de labores, cómo es que manejábamos también el equilibrio emocional, familiar, y cómo es que qué tendencias deberíamos seguir adoptando y cuáles otras deberíamos dejar. Hablábamos mucho acerca de la desconexión digital y el derecho de poder tener una separación en lo que ahora parecía todo mezclado y revuelto, pero con sus objetivos. Tuvimos también un tema de populismo y recesión, enemigos de la educación, en donde se comentaron cuáles eran las perspectivas en temas de educación, de la educación virtual, cómo se estaba llevando en los diferentes niveles, no solamente en la universidad, sino principalmente en educación primaria, secundaria, y cuáles eran los impactos que se tenían y cómo se estaba manejando desde diferentes puntos de vista. Ayer tuvimos nuestra penúltima webinar acerca de la transformación digital para pymes, y justo entró en discusión que, como sabemos, el 99% del empresariado es pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, y dio pie al tema que nos trae hoy, que son los clusters, que los clusters es un mecanismo, una herramienta de gestión, que también puede soportar muchísimo el potenciar la reactivación económica. Y para eso, quiero presentarles a nuestro moderador de hoy, Ricardo Pino, que es nuestro actual director académico de la Escuela de Postgrado, para poder centrar este tema con nuestros invitados de lujo que tenemos hoy. Voy a presentar rápidamente a Ricardo. Ricardo es doctor of Business Administration de the Master's School of Management de Holanda, es doctor en Administración Estratégica de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico, e ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene curso de especialización en Supply Chain Management del MIT, curso de especialización en Gerencia Estrategia y Docencia de Harvard Business School. También es investigador registrado de María Rosborosky II. Ha sido viceministro de Prestación y Aseguramiento en Salud y gerente general de Celleza. También ha ejercido como profesor a tiempo completo y directivo de Centrum PUC. Bueno, Ricardo, bienvenido. Gracias por este pequeño espacio en donde he querido rápidamente hacer un recuento de todos los temas que hemos tratado con la CONFIEP, y finalmente para que cierres con este ciclo de conferencias. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Susi. Bueno, gracias a UPC y a CONFIEP por este evento, y muchas gracias también a nuestros distinguidos panelistas, a quienes voy a presentar ahora. A continuación haré una introducción sobre los clústeres y luego pasaremos al conversatorio. Nos acompañan hoy Alexandra Almenara, quien tiene más de 18 años de experiencia en consultoría ambiental y responsabilidad social corporativa. Es vicepresidenta de Medio Ambiente y Sostenibilidad de AUSENCO para América del Sur. Previamente ocupó el cargo de vicepresidenta de Minería y gerente general de SNC Lavalín, Perú, donde desarrolló el equipo de Medio Ambiente y Social, y estuvo a cargo de los equipos de Ingeniería y Servicios para la Construcción. Adicionalmente, es cofundadora y presidenta de Women in Lining, Perú. También nos acompaña Javier Bereche, quien es administrador de empresas por la Universidad de Piura. Tiene una maestría en Dirección y Gestión de Empresas por la Universidad de Piura. También una maestría en Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Piura. Docente de Marketing de la Universidad de Piura. Cónsul Honorario de la República de Finlandia en el Perú, en Piura. El gerente general, gerente regional, perdón, de Telefónica del Perú. Es miembro del directorio de Caja Piura, entre otras instituciones ligadas a la innovación y transformación digital. También está con nosotros César Lutgens, quien es ingeniero industrial colegiado, es magíster en administración de negocios, diplomado en Dirección Estratégica de Marketing, Finanzas y Desarrollo. En el 2017, fue nombrado presidente del Comité Directivo del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Textil Cameleos. Adicionalmente, es director de Farba S.A., director del Centro de Innovación Tecnológica de Artesanías y Turismo en Arequipa. Director de Humaniza RSE y miembro del directorio del Buró de Convenciones de Arequipa. Ha sido directivo del Colegio de Ingenieros del Perú y se ha desempeñado como presidente ejecutivo del Instituto Peruano de la Alpaca y Cameleos. También director ejecutivo de la Asociación Internacional de la Alpaca, entre otros. Actualmente ocupa el cargo de gerente general de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Muy bien, dicho esto y habiendo presentado a los panelistas, voy a empezar introduciendo el tema de los clústeres y me van a permitir hacer un breve repaso de la historia de la humanidad, pero muy breve. Los seres humanos empezamos siendo nómadas. Y como nómadas, buscábamos lugares donde dormir, donde comer, donde sobrevivir, básicamente. Y esto fue por la mayor parte del tiempo de la existencia. Más o menos estuvimos así desde 250.000 años atrás hasta 10.000 años atrás en que comenzó la agricultura. La agricultura cambió todo, porque de estar trasladándonos siempre de un lugar a otro, quedamos fijos en un lugar. Y entonces hubo que definir la propiedad privada. Como se podrá entender, los nómadas no entienden el concepto de propiedad privada, no necesitan propiedad porque siempre se están trasladando. La propiedad privada trajo bonanza, pero también trajo conflictos. Para gestionarla fue necesario tener las ciudades, lo que hoy conocemos como ciudades, empezaron justamente con la agricultura y con el intercambio. Y entonces el intercambio trajo la especialización del trabajo. Y así la humanidad fue evolucionando hasta la Revolución Industrial. ¿Qué ocurría en el tiempo de la Revolución Industrial? Es la época de Smith, con su famosa mano invisible y su libro La riqueza de las naciones. Ahí se definía que el trabajo, el capital, el dinero, eran los principales factores de producción. Y entonces los nobles, ustedes recordarán, en la antigüedad los nobles medían su riqueza por la tierra. Y heredaban la tierra, o a veces el rey le conseguía la gracia a alguien que le había servido bien y le daba tierras. Porque la tierra era el capital de la antigüedad. Y estaban también los campesinos quienes cultivaban esta tierra. Tierra y trabajo formaban la producción. Pero con la Revolución Industrial aparece un tercer factor, que es el conocimiento. Ya ahora hay que hacer inventos, patentarlos, producir en masa, y vino un desarrollo mucho mayor. Entonces había un tercer factor, que era el conocimiento. Entonces los factores iniciales que trajeron la productividad ya daban paso a este nuevo factor. Seguimos evolucionando y aparece Michael Porter en los años 90, un profesor de la Escuela de Harvard, quien analiza por qué hay países que son más competitivos que otros, si hay algunos países a los que les faltan estos factores productivos de antaño. Por ejemplo, Japón tiene tierra cultivable, que es el arroz, pero no tiene materia prima. Y sin embargo es una de las potencias mundiales. Entonces Porter se interesó en qué cosa es lo que hacía que una nación pudiera ser más desarrollada que otra. Y plantea una herramienta que es el diamante de la competitividad. En esa herramienta habla de que los grandes factores que hacen la diferencia son, primero, si tienes o no factores productivos. Gente, agua, carreteras. El primer factor importante es ver qué tan preparado estás para poder producir. El segundo factor es la condición de la demanda. Tiene que existir una demanda para que haya producción. Se produce lo que se consume. Si no hubiera consumo, la producción no tendría sentido. Es el segundo factor importante. El tercero es qué tanta estrategia tienen las empresas, qué tanta rivalidad tienen entre ellas. Si es que realmente hay un libre mercado, hay una competencia, o están coludidas y por lo tanto no tienen incentivos para la innovación. Y el último factor son los sectores afines y auxiliares. La logística, la parte legal, las escuelas, los centros de innovación. Y esto conforma el llamado diamante de Porter. Y justamente es a partir del diamante de Porter que surge el concepto de cluster. Porque Porter se da cuenta que los países desarrollados no desarrollan sus industrias a lo largo de todo su territorio, sino que lo hacen de manera focalizada. Como por ejemplo, si pensamos en autos de lujo y pensamos en Lamborghini, McLaren, Ferrari, va a venirnos a la mente Turín, en el norte de Italia. O si pensamos en películas, nos viene a la mente Hollywood. Si pensamos en alta tecnología, en el Silicon Valley. Y así podríamos listar varias zonas geográficas que agrupan a sistemas productivos, que van más allá de lo que podría llamarse una industria. Para que haya un cluster, que es justamente este concepto de agrupación de empresas relacionadas, no solamente está la industria que produce, sino todas las que dan servicio y conexión con la demanda. Y ese es el tema de hoy. Si para salir adelante de la recesión que nos está dejando la pandemia, los clusters nos podrían ayudar. Y entonces, aquí entro ya con panelistas. Si pensamos en el Perú, nos viene a la mente la minería. Y Alexandra es una experta que también estudia mucho el rol de la mujer en la minería peruana. Y vamos a ver qué tanto potencial o dificultad pudiera tener la minería. Entonces, Alexandra, yo quisiera preguntarte cómo evalúas el impacto del COVID en el sector minero y qué estrategias has visto, nos podrías comentar en estas empresas para enfrentar este periodo. Y obviamente coméntanos cómo ves el rol de la mujer aquí, ¿no? Adelante, Alexandra, por favor. Gracias, Ricardo, y al equipo de la UPC y de CONFIEP por la invitación a este importante panel. Bueno, voy a empezar con una breve introducción de la empresa en la que trabajo porque en realidad mis experiencias se van a basar, desde luego, en lo que estoy viviendo a través de mi empresa. Para aquellos que no conocen a Ucenco, somos una empresa transnacional con base en Australia y el próximo año estamos cumpliendo 30 años de experiencia como proveedores de servicios mineros en consultoría, ingeniería y servicios para la construcción. Es quizás importante hacer la distinción de que parte de nuestros servicios en consultoría e ingeniería los podemos realizar de una forma remota y mientras que los servicios que realizamos de construcción, como el que hoy prestamos para el proyecto Mina Justa, los realizamos directamente en proyectos, ¿no? En operaciones mineras. Entonces diría que hemos tenido ambas experiencias, tanto trabajando de forma remota o preparando a nuestros equipos para trabajar de forma remota como para enfrentar el trabajo desde las operaciones, ¿no? Y en este sentido los impactos han sido, las experiencias han sido bastante distintas en cada situación, ¿no? Primero, creo que es acertado resaltar que esta situación, yo creo que a todo el sector minero y a todo el mundo en general nos agarró desprevenidos, yo creo que a pesar de que el sector minero y nosotros como proveedores mineros estamos preparados con planes específicos de acción ante situaciones de emergencia y de crisis, yo no conozco empresa alguna dentro del sector que tenía dentro de sus planes de manejo de crisis una situación de pandemia a nivel mundial, ¿no? Como la que hemos experimentado. Y dicho esto, paso a contarles cómo fue esta situación en Ausenco y tal como la, yo creo que la mayoría de empresas del sector minero lo primero que se hizo fue implementar lo que se conoce como los comités de crisis para poder determinar al más alto nivel cuáles eran aquellas acciones que se debían tomar en dos aspectos principales, ¿no? La protección de la salud de nuestro personal y, por otro lado, la continuidad del negocio. Nuevamente, resaltando que para todos ese 16 de marzo enfrentamos la situación con mucha incertidumbre de lo que se iba a venir, ¿no? A pesar de esto, yo creo que el sector y Ausenco como empresa pudo reaccionar bastante rápido y esto en base a que los proveedores del sector minero y en general el sector minero está muy acostumbrado a tener altos estándares de seguridad y también un pensamiento de análisis de riesgo permanente, ¿no? Y dentro de seguridad también me refiero a los temas de salud. Y esto nos permite reaccionar de forma bastante ágil y tomando las medidas de prevención del caso. Yo creo que a la fecha se ha logrado cumplir con los compromisos que se tenían con los clientes en plazos que estaban planteados y también creo que el sector minero en general ha podido darle vuelta a esta situación nuevamente con toda la incertidumbre que se vivió de una forma bastante acelerada, ¿no? Sin embargo, yo creo que también hay que pensar el día de hoy en un escenario hipotético en el que se dé una segunda ola del virus o quizás una nueva pandemia y creo que esta experiencia tiene que representar una lección aprendida para el sector y para todos en general, ¿no? Tenemos que tomar lo mejor que nos ha pasado e incorporarlo en esos planes de manejo de crisis para estar mejor preparados para reaccionar en el caso que tengamos que volver a frenar de golpe como lo estamos viendo en algunos países de Europa. Es decir, tenemos que estar, tenemos que tener ya un plan preparado para cómo vamos a proceder en una circunstancia de ese nivel y asimismo yo creo que tenemos que mantener un diálogo muy cercano con los empleados o los profesionales del sector sobre la resiliencia de lo aprendido. No podemos descuidarnos, no podemos bajar la guardia en los procedimientos que ya se han implementado. No descuidar esas medidas adoptadas sino que más bien tienen que convertirse en una nueva forma de trabajo así como hace muchos años atrás fueron los aspectos de seguridad, ¿no? Que hoy en día están ya tan bien establecidos e incorporados en la cultura de la forma de hacer negocios en minería. También creo que pensando en el futuro y la oportunidad que nos ha traído el COVID es en las formas distintas de hacer las cosas que en muchos casos nos han permitido mejorar la eficiencia, ¿no? Creo que el sector minero se ha dado cuenta que cuanto menos personal, menos materiales y menos equipos se tengan que trasladar a las operaciones permite que las actividades se desarrollen de una forma más segura y más eficiente. Y ahí es donde también surge la capacidad de la tecnología y la digitalización para facilitar sobreponerse a estas limitaciones. Creo que la capacidad que el día de hoy hemos aprendido de realizar las actividades de forma remota se convierte en una ventaja competitiva para la minería y considero que esto es transversal a otros sectores, sin duda. Y de esta manera, en esta crisis, sin duda se han visto materializados muchos proyectos tecnológicos que a la vez tienen otras ventajas en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, reducir el consumo de energía, migrar hacia tecnologías más limpias, que quizás había cierta resistencia en adoptarlas de una forma más acelerada. En el caso de aquellas labores que no se pueden realizar en forma remota, también surgen oportunidades y una necesidad de, por ejemplo, incrementar el uso de la mano de obra local para reducir el volumen de traslado, así como también la necesidad de consumir un mayor o incrementar el consumo de productos y materiales locales para evitar nuevamente esas necesidades de movilización y asegurar la disponibilidad de los recursos en el caso que se tenga que disminuir esa movilización. También uno pensaría que la pandemia podría haber retrasado nuestro camino hacia pensar en la sostenibilidad, sin embargo, yo veo que se ha demostrado más bien que la sostenibilidad es un concepto que es necesario y que vino para quedarse y los inversionistas del sector minero cada vez están empujando más en el sentido del cumplimiento de compromisos ambientales, sociales y de gobernanza, ¿no? Y pensando en eso, una última reflexión en este aspecto, creo que es importante no retroceder en lo que se ha avanzado en digitalización y en la flexibilización del trabajo remoto, ¿no? En cuanto a la digitalización, me estoy refiriendo a esa automatización en procedimientos y en el uso de tecnología en todos los aspectos y no olvidar que la flexibilización nos ha permitido incrementar el trabajo colaborativo a distancia, ¿no? Entre oficinas a nivel nacional, en Ausenco lo hemos visto incrementar ese volumen de trabajo a nivel internacional y que de repente le resta importancia a las limitaciones que podían antes haber de temas de horario y la posibilidad del acceso a información en distancia, ¿no? Es decir, yo pensaría que no todo es malo, que la pandemia y la necesidad de ser más resilientes ante la crisis ha acelerado esa velocidad en que los cambios se estén dando hacia la automatización a nivel mundial en la minería y yo aquí siempre resalto que la minería no tiene una reputación de adoptar fácilmente nuevas tecnologías. Hay un Global Innovation Study que cita al sector minero en el puesto 30 de 53 sectores en términos de inversión en tecnología. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, en esta ocasión el sector e incluso nosotros como proveedores del sector no tuvimos más opción que adoptar de forma inmediata estas nuevas tecnologías en reemplazo de otras formas de hacer las cosas para poder, digamos, trabajar ante esta coyuntura, ¿no? Pasando a quizás tu comentario sobre el impacto en la mujer minera específicamente, como comentaste, actualmente lidero la organización de Women in Mining que creo que es muy importante tener una organización como esta dentro del sector minero en el cual el porcentaje de participación de la mujer es menor al 7%, hay un 6.9% hasta fines del 2018 que es la estadística oficial que tenemos hasta el momento y dada esta pandemia y lo que sabemos, esperamos o creemos que este porcentaje más bien va a haber retrocedido como consecuencia del impacto, ¿no? Estamos viendo y lo escuchamos de nuestras empresas aliadas, lo escuchamos de muchas de nuestras asociadas y profesionales del sector que realmente se han visto impactado sus actividades laborales a causa de esta pandemia, ¿no? Y aquí yo tengo esta cita de, por ejemplo, según la OIT, las mujeres tienen a su cargo el 76% de todas las horas de trabajo de cuidado no remunerado, es decir, el trabajo, digamos, de cuidado de casa, de las familias, ¿no? Y esta situación sin duda se ha agravado con las medidas de aislamiento. Y también hay un dato de la Defensoría del Pueblo que dice que las mujeres peruanas han dedicado en promedio 39 horas semanales a la atención del hogar y los hombres peruanos en promedio 19 horas semanales. Entonces, con esto yo lo que quiero transmitirles es que dadas estas responsabilidades adicionales que tiene la mujer, esto ha afectado en su capacidad de continuar las labores, digamos, profesionales, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, debido a que se han extendido las rotaciones de la mujer, bueno, se han extendido las rotaciones en general en el sector minero de tiempo de permanencia en las operaciones mineras, muchas mujeres se han visto en la necesidad de renunciar o de abandonar sus puestos de trabajo para poder continuar cumpliendo sus obligaciones en casa, ¿no? Entonces, esto en realidad nos lleva a pensar que es necesario en esta reactivación tomar un enfoque de género para poder, digamos, no continuar acentuando esta diferencia o brecha de género que hay dentro del sector minero que ya de por sí es o era bastante grande, bastante importante, ¿no? Y hay ciertas medidas que sin duda se pueden tomar dentro del sector para poder evitar estas consecuencias, ¿no? Dentro de estas medidas sin duda está el continuar facilitando un trabajo remoto flexible, también dar soporte o alternativas para el cuidado de la familia, reforzar políticas y campañas en contra de la violencia de género, desafortunadamente yo creo que todos hemos escuchado que la violencia de género en esta coyuntura también se ha incrementado, ¿no? Por otro lado, priorizar la recuperación de puestos laborales para las mujeres durante o la época post-pandemia, ¿no? Y desde luego, nuevamente la innovación, la digitalización, la tecnología, se convierte en una alternativa para el acceso de las mujeres a los puestos laborales, ¿no? Yo creo que me quedaría ahí, Ricardo. Gracias. Excelente, Alexandra. Sí, puntos muy importantes. La minería es fundamental para el Perú y el rol de la mujer también. Lamentable es la estadística que nos das, que no solamente es menos del 7% de la participación, sino que encima se complica con el COVID, ¿no? Ahora quiero dar pase a Javier, Javier Bereche. Y Javier, tú estás en Piura. Tienes también tus retos allá. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves el potencial de clústeres en el Perú? Si son viables o qué dificultades tenemos, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer como país también para poder desarrollar estos clústeres? Y si tienes alguna idea de alguna en particular que crees que podría ser nuestro motor futuro de desarrollo, ¿no? Adelante, Javier. Muchas gracias, Ricardo, y un saludo para todos. Gracias por la invitación. Sí, efectivamente, yo quisiera enfocar mi participación en las posibilidades, ¿no? Que tenemos ahora, sobre todo alineadas a la reactivación económica del país y de nuestras regiones, basadas en una estrategia, ¿no? En una estrategia regional, territorial, si se quiere, o sectorial, ¿no? Que son los clústeres, ¿no? Y tal vez dar a la audiencia algunos tips de qué es, qué beneficios tenemos, y algunos ejemplos, ¿no? Que pueden ayudar un poco a entender la materia en discusión esta noche, que son los clústeres. Y los clústeres no es otra cosa que concentrar, ¿no? Concentrar empresas en una zona geográfica específica, en un país específico, no necesariamente que sean del mismo rubro, o también pueden ser concentrar la cadena de suministros que alimenta un sector determinado. Y eso en Piura es bastante necesario y además posible, ¿no? Piura tiene ahora mismo actividades productivas muy interesantes y además diversas, ¿no? Nosotros tenemos un sector agrícola, agropecuario, muy bueno, que lidera en varios productos en el país. Tenemos pesca, tenemos hidrocarburos, tenemos turismo, tenemos manufactura, y en general creo que esto nos debe llevar a la reflexión de qué hacer con esta diversidad de actividades productivas que tenemos, pero también con todo el tejido empresarial que cada una de ellas concentra, ¿no? Y entender que la unión hace la fuerza, ¿no? ¿Y por qué es importante conformarse en esta asociatividad empresarial que nosotros planteamos a través de los clústeres? Es importante porque hoy por hoy nosotros necesitamos, en una post-cuarentena y en una era de las pandemias que hemos iniciado este año, lamentablemente, pues necesitamos buscar capacidades de innovación. Y esas capacidades de innovación van muy conectadas a capacidades tecnológicas de los sectores. Y muchas veces una empresa individualmente operando no es capaz, porque no tiene los recursos, tal vez de usar esa tecnología y esa innovación que el mundo propone para su natural actividad. Entonces, ahí encontramos un beneficio, un objetivo o una oportunidad de por qué juntarse los diversos sectores empresariales en un territorio. Les pongo un ejemplo, ¿no? Que lo comentaba en la previa, en reunión previa a esta, en Italia, por ejemplo, Emilia-Romaña, que es una región muy, muy parecida a la región Piura, en nuestra región Piura, de frutos, de frescos, de orgánicos. Ellos comparten mucho la herramienta, la tecnología y la máquina. Cooperativizan mucho la inversión de la tecnología, pero también el uso. Y a veces les cuesta mucho entender a algunos países que nos compran productos similares de altísima calidad que tenemos en Piura, cuando tenemos empresas de diversas actividades productivas con mucho anhelo y mucho empeño y además con puntos de llegada estratégicos de la compra de la maquinaria particular, para uso particular, para uso individual. Cuando ese concepto de cooperativización que se tiene en otros lados, pues te ahorra costos, te ahorra, te facilita innovación y acceso a la compra de esa tecnología, pero sobre todo te incrementa la productividad. Entonces, los tamañadores, los distribuidores, los pesadores, el packaging, todos los procesos de la cadena de suministros, en general, puede dar mejores resultados, gastando menos en una máquina para todos, haciendo uso de esa máquina para todos, construyendo, por ejemplo, conceptos como marcas únicas. Los relojes suizos no tendrían esa potente denominación de origen como lo tienen si es que no tuvieran un clúster atrás relojero que sea configurado como el mejor del mundo. Entonces, ese tipo de ventajas y ese tipo de beneficios son los que nosotros encontramos en la propuesta de tener una estrategia de clúster en una región. Los objetivos son de I más I, podemos investigar más, podemos entrarle más a la innovación en la actividad si es que nos juntamos, investigamos y los beneficios son compartidos para todos, como también los costos. Objetivos relacionados al negocio, podemos negociar mejor con nuestros, no solamente con nuestros stakeholders, proveedores, sino también con nuestros clientes. Podemos encontrar incluso con marca única, con un clúster empresarial de un mismo producto, mejores precios internacionales para aquellos que exportan. La agrupación empresarial aumenta la probabilidad, no solamente de ventas, sino de mejores precios, porque reduce la competencia entre muchos que producen, por ejemplo, mango, a uno que con marca única ofrece una propuesta al mundo del mismo mango, de la misma zona, del mismo territorio, y eso te lleva a tener escala, tener gran envergadura en los negocios también internacionales. Puedes comprar a escala, reduciendo costos y compartiendo capacidades, recursos, conocimientos entre los ingenieros y los investigadores de una y otra compañía para poder hacer las cosas mejor. Entonces, ¿qué planteamos? Planteamos que las empresas tienen que juntarse, ¿no? Donde hayan 10 empresas para arriba, aunque no existe una cifra ideal para hacer un clúster, dicen algunas hay de 5, de 7, de 6, pues debiera sentarse las bases para que pueda aperturarse un clúster en el Perú. El Perú necesita del concepto de asociatividad, y la clasterización es algo que nos debe llevar a tecnología, que nos debe llegar a mejores resultados, ¿no? Es necesario que la actividad directiva de las empresas en un territorio tengan esta posibilidad y este sentido de agrupación en sectores. Los gremios deben ayudar mucho a esto, y estamos convencidos de que eventos como este, sin duda alguna, ayudan justamente a poder entender la necesidad de la asociatividad. Se tienen que crear núcleos con intereses comunes en los territorios para poder batallar mejor los nuevos desafíos que este COVID-19 nos ha planteado, sobre todo en términos de innovación y en la forma de operar. Cuando me preguntaba sobre algunos ejemplos que nosotros podemos tener aquí en Piura, sí vemos que a través de redes organizativas hemos podido encontrar asociatividad, sobre todo, por ejemplo, en banano, ¿no? El banano orgánico es, somos líderes de banano orgánico en el Perú, y un producto de altísima calidad, y esto ha traído que las diversas asociaciones y uranas puedan conformarse en un clúster interesante que les ha traído y les viene trayendo pues resultados muy positivos, ¿no? Muy, muy positivos, donde no existe ya más fragmentación ni atomización, sino que conformarse en un clúster pues les ha llevado a tener crecimientos muy notorios, ¿no? Donde el juntarse les llevó pues en cinco años a tener crecimientos del 23% en su productividad y también en sus ventas, ¿no? En sus exportaciones del banano orgánico, donde además se llevó a crecer, ¿no? Tienen 300, más de 370 hectáreas dedicadas al banano orgánico en 2000, ahora, mientras que hace unos pocos años, cinco años, tenían pues 120 hectáreas, ¿no? O sea, lo que te dice es que uno puede avanzar, ¿no? De manera mucho más rápida si es que sumamos esfuerzos y si tenemos objetivos comunes, ¿no? Como sectores, como plaster, sin perder de vista los objetivos individuales empresariales, ¿no? Esto es algo que se tiene que entender en el país, de que la competencia puede llegar a ser competencia, ¿no? Y esa colaboración entre los competidores a través de los clústeres puede llevarnos a un futuro mejor, más rápido, de manera más ágil. Eso es Ricardo, por nuestro lado. Muchas gracias, Javier. Excelente tus apreciaciones. Me alegra saber que en Piura se está desarrollando el banano orgánico. Entiendo que los ecuatorianos viven de eso, ¿no? Porque el petróleo ya no les da como antes. Así que en buena hora que tengamos también algo competitivo en el norte. Y ahora quiero pasar a César Lutgens. Él está en el sur, ¿no? En Arequipa. Y quería que me digas, César, ¿qué ves por el lado de Arequipa? ¿Dónde están los potenciales, no? Y cómo se podría gestar o mejorar clústeres, tal vez el minero en el sur, que es tan relevante. ¿Qué beneficios traería para la sociedad de la cual tú eres cercano? Y qué potencial le ves, tal vez qué dificultades también le ves, ¿no? Y si nos puedes agregar algo respecto al posible rol del gobierno para fomentar esto, ¿no? Adelante, César. Muchas gracias, Ricardo. Primero, agradecer a CONFIEF, a la Escuela de Postgrado de la UPC por la invitación. Y la verdad que yo no conceptualizo un clúster si no se considera la cadena productiva, la asociatividad y la innovación. Y tengo que decir algo que de repente va a sonar un poco raro, pero en mi opinión, todavía en el Perú no están, digamos, los conceptos sólidos de lo que significa un clúster. Porque un clúster tiene que tener gobernanza, tiene que tener institucionalidad. Lo que hoy día existe en el país principalmente son cadenas productivas que agregan valor, evidentemente, a la producción. Pero aún falta, digamos, consolidar estas cadenas de tal forma que se conviertan en verdaderos clústeres. En principio, yo creo que es importantísimo poder identificar los principales sectores económicos de una región o del país sobre la base de las ventajas competitivas que está tiendo. ¿No es cierto? Porque esa es la única manera para poder reordenar la actividad económica y promover la diversificación productiva, mejorando las condiciones para la innovación y el aumento de la productividad. Otra forma no hay, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de nuestra región, creemos que hay potencial muy importante principalmente para cuatro, digamos, clústeres que hoy día funcionan como cadenas productivas. Lo primero, la minería, que más adelante les voy a comentar un poco, digamos, quizás hoy por hoy está, digamos, liderando el concepto de lo que es un clúster o cómo debe ser un clúster. Luego, la industria textil alpaquera principalmente. Como sabemos, Arequipa es la capital mundial de la alpaca. ¿No es cierto? Luego, tenemos también el turismo, el turismo, donde también se puede potenciar de una manera importantísima este sector, tomando en consideración, por ejemplo, la geografía que tenga cada una de las regiones, tomando en cuenta la localización que está presente, la arquitectura colonial y la gastronomía que, por supuesto, en regiones como Arequipa, como la costa, la selva, etcétera, es algo inigualable. Y también hay un potencial de clúster que es el clúster financiero. ¿Verdad? Entonces, como una estrategia probablemente de mejoramiento empresarial y de mejora de la competitividad de las empresas a través de estos distintos clústers, deberíamos poner en marcha un programa de desarrollo de proveedores. Porque acordémonos que normalmente en el entendido del concepto, digamos, primigenio de lo que es un clúster, se compone por empresas pocas, grandes, y la mayoría son empresas pequeñas, de muy poca, digamos, con muy pocos estándares de calidad. Entonces, tenemos que potenciar este tipo de empresas a través de un desarrollo de proveedores, donde podamos generar calidad en su trabajo, calidad en su servicio. Y de esta manera, definitivamente, lograr que esta productividad y esta competitividad alcance a este tipo de empresas. ¿Verdad? ¿Qué sucede en Arequipa? Me preguntaste, Ricardo, respecto al tema, por ejemplo, minero. Y aquí es donde quiero puntualizar un tema que es muy importante. El año 2017, gracias precisamente a la iniciativa de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, el Banco de Desarrollo de América Latina, o CAF, y con apoyo del Estado peruano, se empieza a gestar la conformación del clúster minero sur peruano. ¿Y por qué se inicia el clúster minero sur peruano precisamente en Arequipa? La verdad es que se hace en Arequipa, pero se pretende que este tenga un ámbito a nivel de la región sur del país. ¿Y por qué? Porque, claro, tiene razón de ser, ¿no es cierto? El sur del país concentra el 70% de la producción nacional de cobre y el 50% de la cartera de proyectos mineros del sur. Entonces, por ahí ya teníamos una justificación para, digamos, implementar un clúster minero en el sur del país. ¿Y cómo funciona esto? Es un esfuerzo de largo aliento, sin duda, un clúster de este nivel, digamos, con una, digamos, gobernanza, a través de formar innovación abierta. No se desarrolla en la noche a la mañana. Tenemos, por ejemplo, los, digamos, modelos de otros países que han desarrollado este tipo de clúster de innovación, como Australia, como Chile, que es donde, de alguna forma, también se está logrando ese benchmarking para poder, digamos, disminuir ese tiempo de aprendizaje por la experiencia que ellos ya han tenido. Y, precisamente, parte de esta iniciativa, que tiene, pues, como objetivo transformar al sur en un polo de innovación y emprendimiento aplicado a la minería a través de proveedores mineros tecnológicos. Ese es un concepto también disruptivo. Es distinto. No es el tradicional clúster donde, evidentemente, a través de la zona geográfica, tú desarrollas solamente proveedores de bienes y o servicios. Acá estás desarrollando un clúster tecnológico a través del cual tú puedas resolver desafíos de alto valor que tengan las empresas mineras y tú darle ese, digamos, ese servicio a tus empresas locales. Y para eso tienes que desarrollar esas empresas. Entonces, esta iniciativa, evidentemente, toma mucho tiempo en consolidarse, pero lo importante es que ya se han dado los primeros pasos, ¿no es cierto? Y, como repito, esta experiencia ya se está asimilando a través de los proveedores que ya están siendo parte de este clúster y hace poco han viajado, antes de la pandemia, evidentemente, han viajado a Australia para adquirir ese tipo de experiencia, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todo este tipo de clúster, concepto de clúster, todavía tenemos que desarrollarlo, todavía tiene que madurar. Hoy día estamos hablando de cadenas productivas, repito, pero para que sea realmente un clúster tenemos que darle gobernanza. Acá necesariamente tienen que participar no solamente las empresas tractoras, más las empresas proveedoras, sino también tienen que participar la academia, la investigación, evidentemente, tienen que participar instituciones representativas, instituciones financieras y, evidentemente, el Estado. Si todos estos actores no son parte del clúster, definitivamente seguiremos siendo cadenas productivas. Y cuán importante, precisamente, para reactivar una economía, es tener un clúster sólido que realmente reactive y sea competitivo o permita que las empresas sean competitivas, sobre todo luego de haber pasado estos nueve meses ya de pandemia tan estricta y, evidentemente, con los resultados que hoy día todos sabemos, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene un poco mi participación, Ricardo. Muchas gracias, César. Claro, es fundamental la asociatividad, pues, ¿no?, para compartir recursos, para tener un objetivo común, para podernos diferenciar, ¿no? Muy bien, nos queda un poco de tiempo, entonces yo voy a pedirles una segunda intervención, solo que tiene que ser unos tres minutos, dos, digamos, máximo tres minutos cada uno para poder cumplir el tiempo asignado. Y volvería a retomar con Alexandra, que nos habló de la minería, del rol de la mujer y, además, Alexandra, tú representas una empresa que es proveedora del sector minero. Entonces, yo quiero aprovechar para preguntarte, ¿cómo ves el desarrollo o la competitividad actual de los proveedores de las compañías mineras? Y me pregunto si hoy dependemos más de productos importados, ¿no? Tal vez la maquinaria es importada, la tecnología es importada, y, en todo caso, ¿qué se necesitaría del lado de los proveedores para conformar un clúster minero en el Perú? Sin duda, Ricardo, en líneas generales, me quedo mucho con las palabras que mencionó Javier, de competencia, ¿no? En vez de una competencia, y lo que el fomento de estos clusters eventualmente podría representar para la minería, ¿no? Y, de hecho, no solo para la minería, sino, como mencionas tú, para el desarrollo de los proveedores de minería en el sector, ¿no? Y, por otro lado, tal como comentó César el día de hoy, recién estamos teniendo, como tal, un primer cluster en el sur que tiene esta finalidad específica en cuanto a tecnología, ¿no? Este, también pensar en ese sentido que esos clusters mineros no solamente, como lo mencionó César, involucran las empresas mineras como tal, sino toda la cadena productiva que pasen por los proveedores, por incluso las empresas locales e incluso las comunidades para generar, como tú sugieres, el poder no tener una alta dependencia de productos del extranjero, este, sino más bien poder encontrar esas alternativas que den respuesta a las necesidades del sector minero localmente, ¿no? Este, tal como mencionaba en mi primera intervención, la pandemia ha traído la necesidad de repensar estas estrategias de dónde traigo los recursos, porque en una situación de cierre de fronteras como la que hemos tenido en esta ocasión, pues, sin duda, los que no tenían esos materiales, esos equipos, la maquinaria, etc., a disposición, no pudieron realizar sus operaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto incluso incentiva esta necesidad de generar estos clusters para promover el desarrollo mucho más rápido a nivel local y permitir que estemos generando competitividad local, ¿no? Justo cuando hablaba de esta cadena productiva siempre hay este comentario que dice, por cada puesto minero se generan hasta siete puestos de trabajo en otros sectores, ¿no? Entonces, esto podría incluso, si desarrollamos este mecanismo de clusters y de pensar en qué es lo que necesita la industria minera para poder generar un abastecimiento local, podría incluso incrementar este número de puestos en otros sectores, ¿no? También creo que, como ya como punto final, ¿no? Creo que el desarrollo y el fomento de los clusters en el sector minero podría contribuir mucho en la reducción de la conflictividad social, ¿no? A través de poder plantear alternativas de desarrollo, como lo comenté anteriormente, pero también alternativas que consideren, a su vez, las necesidades locales y sociales para poder brindar alternativas de solución, ¿no? Gracias, Ricardo. Excelente. Muchas gracias a ti, Alexandra, por tu intervención. Y ahora paso a Javier. Javier, uno de los muchos conceptos que diste en tu intervención inicial hablaba de una marca única y a mí me vino a la mente inmediatamente Juan Valdés, ¿no? Juan Valdés es una marca de café conocida de la zona de Antioquia en Colombia y Juan Valdés en realidad no existe, ¿no? O sea, yo pensé que era una empresa, pero en realidad es un conjunto de productores que son cientos de productores de pequeñas parcelas que producen y han logrado unirse y tiene tal vez 80 años de eso y es un ejemplo exitoso, ¿no? ¿Cómo ves tú la posibilidad de que en Perú se empiecen a crear estas marcas únicas? Y agradecería que empalmes eso ya con tus comentarios finales, ¿no, Javier? Sí, Ricardo, yo veo con mucho positivismo el poder entrar a tener más clúster en el país, ¿no? Y que se construyan muchas marcas únicas, lo tenemos todo para hacerlo. Basta con empezar como una asociación de nuestras marcas, de los diversos productos que tenemos en el país, la principal para mí es denominación de origen, ¿no? Por lo menos en Piura, denominación de origen debiera ser una potencia de marca que apalanque la diversidad de beneficios y potencialidades que tenemos en los productos orgánicos, sobre todo en los frescos que exportamos. Pero para que eso se dé, ¿no? Y en línea a la pregunta, sí creo que tienen que haber algunos condicionamientos. Algunas condiciones deben cumplirse en el país, ¿no? Bueno, cuando hablemos de clúster, las mejores experiencias en la conformación de clúster tienen que partir de alguien. Y este alguien tienen que ser pequeños núcleos de empresas importantes que quieran hacerlo, que quieran conformarse, y por lo tanto, este modelo de gobierno que debe formarse alrededor de un clúster debe partir la decisión de los directores generales, de los gerentes generales, de los presidentes de directorio, de las empresas más grandes, en no más de 5 o 6, para conformar y poner las bases del núcleo común de un clúster en el país. Después de eso, hay que entender que un clúster no es una herramienta táctica. Un clúster es una estrategia que debe seguirse en un territorio determinado. Y que debe agrupar, y a partir de ese núcleo conformado, empezar a aceptar y a hacer como que el tracto de un montón de remolques, que son muchas empresas que deben conformarse a lo largo de ese clúster, y que jalen no solamente a competidores, sino también a toda la cadena de suministros que provee a ese clúster y se pueda armar el círculo empresarial perfecto. Todo eso se tiene que hacer, pero entendiendo de que existen objetivos comunes sin perder revista a los objetivos individuales empresariales. Entonces, si cumplimos todos esos requerimientos, que más pasa por voluntades empresariales, eso que sí podemos apostar por empezar a hacer clúster. Lo vemos muy difícil. Lo vemos muy difícil en el sentido de que nos parece lejano y nos parece difícil. Un clúster no se inicia como una gran corporación en un país. Veamos Colombia. Tú has puesto ahora mismo un ejemplo muy bien marcado de Juan Valdés. Así como Juan Valdés, podemos hablar de los más de decenas de clúster que puede tener Colombia, y que empezaron con núcleos empresariales de empresas potentes que iban jalando como un imán el efecto remolque, digamos, de toda la cadena y toda la competencia que integra un sector. Entonces, yo sí creo que hay que sentar las bases, hay que empezar, y es más una decisión empresarial política, puede ser, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Banano Orgánico de Piura, los concursos de Innovate Perú para fortalecimiento de clúster en el país son bien importantes, y con esos recursos que tienen una contrapartida menor, se pueden iniciar, se pueden iniciar, presentar las bases para empezar. Pero esto va de voluntad empresarial, y eso es lo que yo animo, y esa sería mi conclusión final, Ricardo. Animar a todos que en esta nueva era, en esta nueva normalidad, apostemos por la clasterización, sobre todo por la asociatividad, que nos debe llevar a tecnificar más al país, a ponerle tecnología al Perú, a ponerle un desarrollo basado en innovación, que es lo que necesitamos. Muchas gracias, Javier. Concuerdo con lo que has mencionado, y ahora, finalmente, voy a pasar la palabra a César, y César, en su intervención, nos hizo ver que el clúster minero es muy, muy importante, pero además puede generarse otros clústers, entre ellos, mencionó el de turismo, también mencionó la paga, quiero referirme al de turismo, es una persona que le gusta viajar mucho, y hablabas, el turismo va asociado a la gastronomía, y hablabas de que el Perú, pues, tiene mucha variedad por la geografía, por los climas, ¿no?, por la arquitectura, y entonces me vino a la mente la regionalización, y yo quisiera preguntarte, y aprovechar con mi pregunta, que tú te expandas también con tus palabras finales, si un clúster tiene necesariamente que estar dentro de una de las regiones, o podríamos, de alguna manera, trascender a la región y buscar asociatividad, ya no solamente entre empresas, sino también entre regiones, ¿no?, ¿qué opinas, César? Bueno, totalmente de acuerdo. Finalmente, ¿cuál es la verdadera importancia y el valor de un clúster debidamente conformado? La competitividad, la posibilidad de generar a las empresas que participan dentro del clúster, que sean más competitivas, que puedan tener mucho mayor posibilidad de salir hacia afuera, inclusive. Te pongo el ejemplo este del clúster minero. La idea es que cuando el clúster ya esté consolidado, cuando ya las empresas hayan asimilado la necesidad de poder, digamos, trabajar en base a conceptos de innovación, conceptos de tecnología, esto también lo puedan exportar afuera. No solamente brindar ese servicio a las compañías mineras de su zona de influencia, sino trascender de ello y salir inclusive a exportar estos servicios. Por lo tanto, yo creo que es muy importante poder tener la capacidad de conformar un clúster que finalmente trascienda fronteras, que finalmente salga fuera de la propia región. Al principio, empezará trabajando dentro de su región, aprovechando lo que dije en mi intervención, esas fortalezas que tiene cada una de las regiones y que son únicas probablemente en algunos sectores económicos. Por lo tanto, ¿qué importancia implica que este fortalecimiento, el contexto competitivo en las regiones donde las empresas operen pueda contribuir al crecimiento de estas empresas y a un incremento de su productividad? Por lo tanto, yo creo que finalmente Einstein decía si quieres obtener resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y esto creo que es una verdad absoluta y es la única forma de poder trascender frente a lo que realmente la empresa, las instituciones, las regiones y el país necesitan, ¿no? Un cambio que sea realmente con resultados y que finalmente permita realmente desarrollar nuestra economía. Muchas gracias, César. Sí, perfectamente alineados. Entonces, para yo hacer el cerrarre, quiero remarcar que Alejandra nos ha hablado del rol de la minería, la mujer en la minería, la mujer con esta dificultad de que por la pandemia tiene que atender con mayor énfasis el hogar y se retira del trabajo, es un problema social que tenemos que atender porque como muy bien dijo, el desarrollo de un clúster minero o de otros clústeres en el Perú va también a reducir los conflictos sociales, ¿no es cierto? Javier nos ha resaltado la importancia de la asociatividad, la importancia de que se unan los gerentes, que haya empresas motoras, ¿no? Que se formen marcas únicas y además que tengamos denominación de origen que creo que hay mucho más por hacer en ese campo. Me alegra mucho también que el clúster del Banano Orgánico se esté desarrollando en el norte. Muchas gracias, Javier, por compartir esto y a César también las gracias por darnos su visión de los clústeres, no solamente ya el minero, sino también el potencial en el turismo gastronómico en la alpaca. Está en una zona muy rica, con mucha capacidad. Tenemos que empezar, creo que el sector privado es el llamado a unirse y a mostrar que se puede trabajar juntos esta palabra de competencia, ¿no es cierto? Que nos está faltando. Así que creo que ha sido muy valioso, les agradezco a los tres, hemos tenido panelistas de lujo hoy, a todos ustedes también por la participación, gracias por acompañarnos y con esto damos por cerrado este último webinar, esta última charla de cómo el COVID nos está afectando y la minería y los clústeres pueden ayudarnos a la recuperación económica que todos queremos. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Ricardo. Un saludo para todos. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por ver el video.